Caramel, Caramelito Un sentimiento, una pasión, es una fiesta para el corazón Llegó la hora, vamos a jublar Caramelito en barra Caramel, Caramelito Caramelito en barra Caramel, Caramelito Caramelito en barra Tiene color, un ritmo sin igual Es una masa, te va a alucinar Llegó la hora, vamos a cantar Caramelito en barra Caramel, Caramelito Caramelito en barra Caramel, caramelito, caramelito en bala Caramelito en bala, caramelito en bala ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Feliz viernes para todos! ¡Por fin llegó! Un poquito de descanso, dos días, muchas gracias, ¿cómo están todos? Un besote muy grande, gracias por venir a vernos Y bueno, empezamos este programa el día viernes con todas las filas y con todas las ganas Y te vamos a presentar a todas las chicas que están acá, que ya están invitando por ellos Y a los varones, que dicen ¿cuándo vienen las diosas de la barra? Bueno, en este momento van a venir Ariana, Noelia, Hernán, Lucas, Natalia, Cintia, Daniel y Ulisera ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estoy bien! ¿Bien? ¡Es el último esfuerzo de la semana! ¡Llegamos, llegamos! O sea, gastamos todas las filas hoy acá y después tenemos dos días de descanso, ¿o no? Sí ¿Tienen energía? Todas, todas sus ganas de hacer el programa para toda la gente y nos están mirando Bueno, aprovechamos y les decimos muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Y te vamos a contar en este mismo momento lo que es el programa de hoy Mamita, agarrate mamita, bueno te digo, un pelotero con un bombonazo Que nos mostró que aparte de ser un guapetón que viaja por el mundo desfilando, es un dulce ¡Iván de Pineda! ¡Bien! 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 Chicos, es una cronista, cronista de teleshow, Luciana García Pena ¡Vamos, Lu! Una nota con Pekerman y la selección, los chicos de la selección Pero los verdaderos, porque no somos más Agarramos en la calle a los chicos y les hacemos un cerco y les decimos, mirate esto Pekerman Bueno, él en este momento nos dice al revés Mirate esto, Caramelito en barra y nos muestra toda la selección ¿Qué más? Una ventanita con Diego Ramos ¡Qué bueno! Un ídolo, Diego Bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos dieron nota Y también tenemos algo muy especial para todo nuestro público Les vamos a presentar nuestro primer videoclip Es de una canción muy linda que se llama Cada uno es como es Y el videoclip también es muy lindo y quiero que lo vean Pero ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Ustedes van a los juegos electrónicos? Cuando me rateaba del colegio Se dice videogame, yo digo juegos electrónicos porque soy una vieja, pero... ¿Sí? Cuando me rateaba del colegio yo iba Pero qué vago que sos, mal ejemplo para los niños Pero ahora, ¿tienen créditos? ¿No tienen fichitas como tenían? No, no, claro ¡Qué antiguas que soy! Bueno, ojalá no se encuentren con Chuyo y Leandro Porque no los dejan en paz, le hacen perder el juego Pero bueno, por lo menos les devuelven el crédito ¡Fichines! Un cacho mejor jugar, ¿sí? Sí, pero no sos muy violento de estas cosas de andar tirándole Sí, capaz ¿Cómo te llamás? Juan Víctor ¿Novia? No, no tengo ¿No tenés novia? Che, te dejó de jugar un rato Pero porque sos muy violento, por eso no tengo novia ¿Qué, perdiste? No, che, pará, 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 pará un poco, pará Escuchame, tendrían que haber prestado un poco más de atención para jugar, ¿viste? Porque no hay cuestión de perder las fichas Es porque si no juego ¿Por qué perdiste, rulo? No sé, se venía a ustedes Muchachos, ¿tienen ganas de que le demos otro crédito para que jueguen? ¡Perdieron como en la guerra! ¡Nya, nya, nya! Quería hacer una pregunta Chicos, ¿ustedes piensan que nosotros realmente reunimos las condiciones físicas, mentales, sociales, económicas, etcétera ¿Para qué esta minita nos haga una nota? Bueno, yo te digo la verdad, a mí la altura no me ayuda para nada Bueno, a mí la altura sí, pero en el físico, a un poquito pobre Pero igual podemos arreglar Hacé fierro, hacé fierro Muchachos, yo lo que opino, que no es tan así Porque es una muy buena mina, en serio Sí, la verdad que ya es una buena mina Pero aparte yo creo que, hoy por hoy, por ahí no están ya listos para que alguien venga a hacer las notas Pero aún unos programitas más, ¿sabés cómo van a venir? Pero ella sí realmente reúne las condiciones para que le hagan notas Por eso Lucas Fuey se la hizo Luciana García Pena Bueno, estamos acá con Luciana García Pena Una de las periodistas de Tele Show ¿Cómo te va, Luciana? Bien, ¿y vos? Bien Quiero aclarar que Luciana se sacó los tacos para estar más o menos a mi estatura ¿Cuántos años tenés, Luciana? 19 19, igual que yo Contale un poco a los chicos para que sepan cuántas profesiones tenés Porque tenés varias profesiones De dos Bueno Son varias Son varias Más de una Más de una Dijiste, me mando y acá estás Veo como que mandé Igual yo estaba estudiando el año pasado Pero estudiaba periodismo deportivo Y lo dejé cuando empecé a trabajar en Tele Show Porque el año pasado entré a trabajar en El Rayo Estando en El Rayo le hice dos notas a Marley Y a principio de este año Marley me llamó así directamente para qué Para meterme en el programa, en Tele Show ¿Cuál es la nota más jodida que tuviste de hacer? Para El Rayo fue A Claudia Schiffer En Londres Estaba re nerviosa porque era en inglés Este Y aparte tenía que suponer tres minutos para mandarle todas las preguntas Pero no, al flan me senté y re buena onda Este, no, no, no hubo ningún problema Pero o sea, estaba un poco nerviosa ¿Tenías novios cuando ibas al colegio? En quinto ya me puse de novia ¿Primaria? No, ¿sabes que no era de esas? No No, en jardín tuve uno Así de no, no, una cosita ¿Seguís de novia? No ¿Sola ahora? Estoy alone, sola con cartelón Uno, dos, tres Flacas No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundos Tienes que concentrarse No me duelen No me hacen mal ¿Cómo dice? Lejos En el centro De la tierra Las raíces Gracias, Luciana Un besito grande Bueno, estoy acá con los chicos de la barra Porque son unos protestores Están todo el día protestando Molestando a la gente Cuando todos se dan vuelta ¿Sabes lo que hacen? Los imitan Imitan a la vestuarista A la asistente de coreografía Imitan a todo el mundo Así que bueno, dale Hacelo en cámara, Hernán ¿A quién vas a imitar? Alejandra 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 Las coreografías no saldrían como salen A ver, ¿qué más? ¿Verdad, Dani? ¿A quién querés imitar? A Violeta Bueno, Violeta es la vestuarista A ver, pobre Violeta Che, Uli, ¿te gusta esto? Mirá, Violeta no me gusta Esto parece... Tú vayas de un hotel berreta No me digas eso, Uli, te quedas arro No sé, arro Me lo regalo a mentir Así que dale Bueno, listo No, no, no ¿Qué listo? No, pará ¿Qué? No, yo quiero decir algo Yo le voy a contar a la gente Algo que decís vos siempre No es una imitación, pero... Bueno, está bien Me la banco, a ver Si vos tenés un problema O estás triste O alguno se está quejando por algo Viene Ceci y te dice Chicos, todo con amor Todo con amor Chicos, con amor Bueno, esto podría ser tranquilamente Nuestros caramelos ácidos Así que ahora Vamos a ver Los caramelos ácidos de la calle Soy Agustín Martínez Le quiero decir al profesor de gimnasia Que no me va a correr más Porque quiero jugar fútbol Hola, me llamo Sofía Y le quiero decir a Luciano Que no me moleste más Porque si no va a ver después del cole Soy Brenda Esto es para mis compañeras Del otro colegio Que son unas cortadas Que no llamaron más Y un beso para todas Mis compañeras nuevas Llamen, no sean guachas Me llamo Federico Y le quería decir a Joaquín Que no me lo banco más Por agarrarme a piñas Todos los días en el colegio Hola, soy Mariana Y esto va para Gabriela Gabriela, soy insoportable Te odio, no te puedo ver En esas manitas así Cuando corres No te puedo ver Gabriela, chao Para cambiarle un poco la onda A estos caramelos ácidos Nos vamos a un corte Moviendo la colita Baila, mueve la colita Y también la cinturita Baila, mueve la colita Y también la cinturita Caramelito juega con la colita Al dejo de tu corazón Para dejarla, dejarla, dejarla bien durita Hay que ponerse en acción Caramelito se enseña el movimiento Venido parece bailar A sentir A cantar A reír A bailar Con este ritmo espectacular Baila, mueve la colita Y también la cinturita 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 Caramel, caramelito Caramelito en barra Así que entre todos, uno, dos, tres Un besote muy grande para todos ellos que siempre nos miran Acá me mandaron un poema re lindo, se los agradezco muchísimo Y el segundo motivo es porque estamos a punto de jugar con las últimas novedades de Nintendo 64 Star Fox 64 Nuevo Star Fox 64 con Rambler Pack, solo para Nintendo 64 Ahora quiero saber quién tiene ganas de jugar ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ulises! ¡Fuera! ¡Cállense! ¡Natalia, cállense! ¡Vos! A ver vos, ¿cómo te llamás? ¡Gonzalo! ¡Adelante! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Con toda la fuerza! ¡Muy bien! Se muda acá adelante ¿Estás preparado? ¿Sabés nadar? Porque esto es una carrera de jet ski, ¿eh? ¡Atención! Se llama Wayne Race ¿Quién más? ¿Cómo te llamás? ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Adelante, Pablo! ¡Vos, también, Salvador! ¡Ojo! ¡Porque si se caen de los jet ski, se pueden ahogar! ¡Así que pónganse los salvavidas! ¡Y con toda la energía y con toda la fuerza! ¡Porque ahora vamos a jugar con los relatos de Dani y Lucas! ¡Bravo! ¡Cantabilaces, caramelo! Fíjate, 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 no siempre en la pavada, eh, la verdad. Bueno, en italiano, recién llegué a Italia, así que yo tenía que decir algo en italiano porque aprendí mucho allá. Vamos a la carrera. ¡Uy! Ya empezó la carrera. ¡Uy! Se dio contra el costado. Ahí se agachó, pero ahí se levantó. Ahí van Gonzalo y Pablo. Gonzalo está arriba, Pablo está abajo. A todos los brazos. ¡Uy! Agarró la tierra. Anda en la tierra esto, Lucas, te pregunto. Che, por supuesto, querido, son todo terreno. ¡Muy bien! Ahí están agarrando por todas las pelotas. ¡Uy! Hay una pelota rosa, PowerDog. ¡Publicidad, Dani! ¡Ganzalo, sí, vamos a hacer una publicidad! ¡Cascos, toc, toc y choque tranquilo! ¡Muy bien! Sí, van a toda velocidad. Gonzalo está a punto de ganar. Le falta un poquito a Gonzalo. Gonzalo, a toda velocidad. Pablo se está quedando, Gonzalo. ¡Ganó! ¡Ganó Pablo! ¡Ganó Pablo! ¡Ganó Pablo! ¡Ganó Pablo, señora! ¡Sí, señor! ¡Ganzalo! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Muy bien! Y a vos, Gonzalo, la verdad, también te felicito. Jugaste muy bien. Otro día vení y te vas a poder llevar vos también el Game Boy Pocket para tu casa. ¡Buenas felicitaciones! La verdad que la pasamos muy bien jugando al Wave Race. También le mandamos ese beso muy dulce para los dos hogares. Y ahora no viene algo tan, pero tan dulce, porque no siempre somos dulces, ¿o no? También hacemos reclamos, quejas. Por eso ahora vamos a ver a todos esos chicos que se quejaron contra sus padres. ¡Cortala, viejo! Papá, basta. Me tenés harta. No me dejas hablar por teléfono. No me dejas escuchar música fuerte. La defendés a mi hermana. No me dejas acostarme tarde. No me dejas levantarme tarde. Cualquier cosa. No me dejas nada. Mi nombre es Florencio y le quería decir, cortala, viejo, porque nunca me dejas ir al shopping con mis amigas. Hola, mi nombre es Agustina y este es un mensaje para mi mamá. Cortala, vieja, con las amenazas de que si no ordeno mi cuarto no me dejas ir al baile. Estuvimos en el zoológico con los chicos. Nos tocó un día súper soleado. Estaba lleno de chicos, nos saludaron, nos dieron besos, cartas. La verdad fue muy lindo porque cantaban nuestras canciones. La pasamos bárbaro. Pero por suerte no quedó ninguno de nosotros encerrado. Así que, pero a ver, me gustaría saber de qué signo del horóscopo chino son. Ni idea. Ah, ok. Ni idea, ni idea. Cabra. Cabra. Mono. Mono. Perro. Caballo de fuego. Ni idea. Ni idea, Natalia. Pero a ver la cabra. ¿Tiene cara de cabra? ¿Tiene cara de cabra? Sí, que no. ¡Uh! Sintia dice que no, ella tiene cara de cabra. Bueno, peor para vos, Sintia, porque el tuyo es mono, así que creo que es peor. Bueno, fuera de chiste. Todo esto es un chiste. Dejémoslo ahí. Ya les dije, por suerte no quedamos enjaulados. Y ahora nos vamos a ver un videoclip que es muy lindo. Y más allá de todos los chistes que hicimos, tiene un mensaje que me gustaría que lo escuchen. Cada uno es común. ¡Bien! 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 Cada uno es como es, flacos, gordos o bajitos, altos, rubios o morochos, grandotes o chiquititos. Cada uno es como es, cada uno es como es, cada uno es como es, del medio o del costado. Cada uno es como es, negro o blanco o amarillo. Cada uno es como es, negro o blanco o amarillo. No importa lo que se tenga, adentro de los bolsillos. Cada uno es como es, murciélago o mariposa. Cada uno es como es, negro o blanco o amarillo. No importa lo que se tenga, adentro de los bolsillos. ¡A ... Cada uno es lo que es, murciélago o mariposa, jirafa o chimpancé. Cada cosa es cada cosa. Cada uno es lo que es Buen de mago o adivino Astronauta, peluquero De ciudad o campesino Cada uno es como es Negro, blanco, amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos Cada uno es como es Negro, blanco, amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos Adentro de los bolsillos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cada uno es como es. Un amigo muy especial, es un amigo nuestro que nos vino a visitar, hola, hola Emanuel, bueno seguí haciendo jueguitos, mira como te aplauden, porque se enteró que tenemos una nota con Beckerman y la selección juvenil, pero Emanuel la rompe, Hernán está un poco celoso, debemos admitirlo, pero bueno, ya vas a poder hacer todo lo que hace él, que es malo, bueno, que opinas de la selección juvenil, ¿Cómo es que usted elige a los pibes? Tenemos un seguimiento bastante largo y ahí sí recogemos datos, estadísticas. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Abogado. Abogado y futbolista, me imagino. Seguro, seguro. Y a mí me encantaría primero triunfar en el fútbol y después veré que estudiar. ¿Qué cosas tienen que tener los pibes para poder decir, o sea, para que usted pueda decir, este chico es un crack? Nunca estamos convencidos de que el chico es un crack, ni que ya está para jugar en la selección. ¿Dejaste muchas cosas por integrar la selección? Mi vida no cambió, o sea, por haber estado ahora afectado a la selección. Sigo estudiando, los amigos siempre son los mismos, así que no me cambió nada. ¿Qué es lo primero que le dice usted a los chicos antes de entrar a la cancha? Primer partido, libertad absoluta. José, cuéntenos cómo es una rutina de los chicos del Sur 17. En este momento estamos ya a pocos días de ir a un campeonato del mundo. Estamos definiendo los titulares, los posibles suplentes, las distintas funciones dentro del equipo. Estamos nuevamente en nuestro pelotero, a punto de recibir a un invitado. A un invitado. Es muy lindo, re fashion, re buen mozo. Pero lo mejor de todo, no se pongan celosos, ¿eh? Lo mejor de todo es que es re buen pibe. ¡Adelante, Iván de Pineda! ¡Bravo! ¡Ahora se lastimó! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Es tan largo! ¡Vive como tres metros! ¡Hola! ¿Estás sentado? ¡Todo bien! ¡Aufa mía no era la nota, eh! Era al lado, no aufa. ¡Ah, bueno! Yo ya me ilusionaba. ¿Cómo estás? ¡Bien, bárbaro! Muchas gracias por venir. A ustedes. ¿Acomodaste la cola? ¡Más! ¿Está bien? ¡Está bien! Uno se va acostumbrando a esto. ¿Por qué decís eso? ¿Qué tiene que ver con tu profesión? ¡No! No sé, no, no. ¡Pero no queremos ni pensarlo! No, no, no piensen mal, por favor. A ver, contanos qué es lo que no te gusta de ser modelo. Venga, ya esté muy bien. ¿Qué no me gusta? Viajar, separarme de las cosas que quiero. Mi familia, mi novia, mis amigos. Sos un sentimental, va. Uy, sí, un poquito. Y se extraña, se extraña. No es lindo estar solo 20 días durmiendo mal por los cambios de hora y todo eso. Tomiendo mal. Pero es divertido. Es divertido. Tienes sus cosas buenas. Y aprendés, y aprendés mucho. Seguro. Y eso es lo importante. Claro, creces. Sí, creces. Madurás, madurás. Me lajó un montón porque me dice. No crees que la pasa por favor. Bueno, a ver, vamos. Va a despertarse que está Iván con nosotros. Yo pregunto. Desde que sos famoso, ¿las chicas te encaran así todo? No. No, no, no. ¿No? No, qué sé yo. No me, yo no, no me, o sea, no me doy cuenta si me encaran. No me doy, no, 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 no es que te encaran. Te pueden decir mil cosas, te pueden pedir autógrafos, te pueden, no sé. Pero así, tirarte tipo estrella de Hollywood, en la calle, no. ¿No? No, qué sé yo. Puede ser un par de veces, pero no es de todos los días. Pero al revés. Yo te quería hacer una pregunta, Iván. Hay modelos que terminan conduciendo programas de televisión, ¿no? Sí. Bueno, si fuera al revés, ¿qué periodistas para vos podrían triunfar como modelos? Epa, hay que pensar, ¿eh? ¿Con Chucho y el otro y Batman y Robin? ¿Chucho y Leandro decimos? Claro, Batman y Robin. O sea que hay dos, acá, dos ventajas que ellos no la pueden creer. A ver, ¿qué? Aplausos, le regalo. Aplausos. Aplausos. Aplausos por eso. Encima de que lo llama periodista, decís que fue ese modelo. Sí, qué sé yo. De toda la vida. ¡Qué robo, qué robo! ¡Qué robo! La normal. Modelitos. Bueno, Iván. A ver. Claro, modelitos. Iván. Vos sos modelo, ¿no? Seguramente sos re-fashion. Sí. Te cuidás todos los días de la dieta. No. Al contrario. Toma, tirá. Ahí está. Seguramente, ¿no? Te debe salir algún grasa de adentro. ¿Cuándo te sale? ¿En qué momento? ¿En qué cosas? ¿A qué le decís grasa? ¿Qué fragos grasa? ¿Qué fragos grasa? A ver. Se me escapó el bondi. Claro. Cosas cotidianas. No, no. Se te escapa lo de... No el ser grasa. Yo no creo que la gente es grasa. La gente es como es. Y de acuerdo a la educación que recibió y a dónde se crió, te sale siempre la cosa... A mí, por ejemplo, muchas veces me sale la cosa de pendejo, ¿me entendés? De querer hacer pendejadas y saltar por todos lados y se gritar y de repente hay alguien que me dice... Sí, mucho, mucho. Claro. Y de repente dicen, no te soporto más, callate. Por favor, callate. Me pasa eso. Hay muchos modelos que por necesidad de trabajo o porque quieren ser más lindas hacen cirugías. Vos, para ser más lindo de lo que sos, más. ¿Te harías una...? Ni loco. Ni loco. Jamás. No. Nada. No, nada. Obviamente, si, no sé, termino como Niki Lauda, ¿me entendés? ¿Algo voy a tener que hacer? Porque si no... No, no, pero no. Iván. Iván. Iván, cuatro veces que te estoy llamando y vos mirás bolita. ¡Vale, chistoso! ¿Te costó mucho llegar a esto, arriba, digamos, por tus rasgos físicos? Eh... ¿Qué quiero decir? No, cuesta más... No quiero decir nada, eh. No, no, no. ¿Sabés por dónde cuesta más? Por la... Porque es un sacrificio. ¿Me entendés? Y más cuando tenés que irte a trabajar afuera para que la gente te entienda y venir acá y trabajar. Es... Es un doble sacrificio eso. Porque hay mucha gente que... Está bien, camina acá, viene, trabaja todos los días, de 8 de la mañana, 12 de la mañana, pero está acá, ¿me entendés? Sabe que vas a... que se va a dormir a su casa, que, viste, al otro día salgo con los amigos y la novia lo llama a las 3 de la mañana y está. Cuando no estás, se te hace un poco más complicado. Y los rasgos físicos, eso depende. Puede haber el pibe más lindo del mundo y no tiene personalidad y yo te aseguro no va a laburar y no va a tener nada. Eso, eso. Bueno, les voy a contar algo que ustedes no lo saben y seguramente los chicos que nos están mirando tampoco. Iván nos muestra una cara, pero atrás de esta cara y de este trabajo hay otra cosa que es que él ayuda también a su familia en lo económico, ¿no? Sí, a mí se me murió mi viejo hace dos años y medio y bueno, es un cambio muy grande, son cosas que perdés y bueno, yo creo que hay que ponerle... hay que ponerle mucho porque él hace mucho huevo y frente y bueno... ¡Se merece un beso! Y hay que ponerse la fila. ¡Es un dulce! Y eso es importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, la última. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y tantas cosas... Se deje el beso así, toda la cara marcada. Bueno, pues... Después arreglamos. ¿Qué me gustaría ser? Sí. Una persona. Lo demás... Saloso. Saloso. Bueno, mejor que yo, entonces. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero la paga! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchas fuertes! ¡Vamos a Oscar! Caramelito! Caramelito en barra. Caramelito en barra. Caramel, caramelito. Un sentimiento, una pasión. Caramel, caramelito. Caramelito en barra. ¡Bravo! ¡La apertura del cuarto bloque! Sí, sabés que recién me lo acabo de cruzar, Iván de Pineda, y me dijo que esta es la sección que más le gusta del programa. ¡No te puedo creer! Nos andas siguiendo por la calle que quiere desfilar con los pibes, pero no puede. No le alcanza a New York, no le alcanza a París, porque quiere salir a la calle, encontrarse con Chucho y Leandro y estar en nuestra sección. ¡Modelitos! ¡Bravo! Estamos buscando modelitos y parece que estas son dos futuras modelos. ¿Te gustaría ser modelo cuando seas grande? Sí. ¿Cuál es tu modelo preferida? Valida. Ok, ¿vamos a desfilar? Bueno. ¿Qué te gustaría ponerte? Eh... Ese gorro, el lunares. ¿Y vos? Es el verde y naranja. Buca, ¿te gustaría duplar nuestra sección Modelistas en la calle? que me dará mucha vergüenza. Vergüenza te daría y no te da vergüenza, te encontrás con todos los famosos y los haces notas, ¿no te da vergüenza eso? ¿Sabes lo que pasa Caramelito? Que cuando se prende la cámara, yo me transformo La verdad que si sos un talento, ¿con quién estuviste? Estuve con Antonio Virabén y lo que quiero destacar, que es un chabón que tiene toda la onda, toda la onda Entonces vamos a ver a este chabón que tiene toda la onda, Antonio Virabén ¿Cuál fue tu primer tema y cómo te sentiste cuando la escuchaste cantar por primera vez? La primera canción que recuerdo es una que se llama Hoy no sé dónde estoy, que nunca la grabé Cuando la escuché cantada por primera vez me pareció un horror ¿Te pasabas todo el día sentado a la batería tocando temas? Bueno, la batería fue mi primer instrumento y guardo una foto con mucho recuerdo que es sentado a una batería Ludwig Todavía creo que la batería en el fondo es el instrumento que más me llama la atención ¿Cuándo eras chico, eras capaz de ratearte del colegio para ir a ensayar con tus amigos a un garage? No, era un estudiante ejemplar, me gustaba mucho estudiar y nunca tuve amigos a un garage Eran amigos de patio, te diría Y con mis amigos de la infancia en realidad no hacía música Me tocaba la guitarra solo o en casa y con mis amigos jugaba al fútbol, esa era mi gran pasión ¿Qué cosas te gustaría hacer de grande que tus viejos no te dejaban hacer de chico? Todo lo que hago, en realidad no es que de chico no me dejaban, tal vez de chico no podía No sabía cómo hacerlas, ahora de grande aprendí y las hago Y sin embargo sigo haciendo cosas de chico ahora de grande ¡Bravo! Muchas gracias Antonio, un besito grande Les quiero contar algo ¿Qué? Tengo una cantante frustrada en mi familia ¿Quién? Mi abuela, se canta en los tangos a la mañana Pero los canta en la cocina, los canta sola, los canta abajo de la ducha Pero decíle a piedad Mi abuela se va Pero decíle a piedad que se venga a conocerlos a Parque de la Acera Vos no sabés lo que es eso, la gente se descontrola, cantan, bailan, saltan, hacen de todo Es una fiesta el Parque de la Acera Avisale que vamos a estar el sábado a las 3 de la tarde en Parque de la Acera Que vaya con mate, con bizcochito ¿Dónde queda el Parque de la Acera? Así la Nona se lo anota Coronel Díaz y la Acera Nona, apurate, ponete una pollerita de tajo Y unos tacazos así y andate a jugar al karaoke ¡Bravo! Seguimos en la fiesta de Caramelito en Barra Y vamos a presentar a tres voces que son la envidia de nuestra canción ¿Cómo te llamás? Profía ¿Vos? Clara ¿Vos? Milagro Si hubieras dicho que es la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no hubieras amado Ahora se puede marchar Hacemos este último tema y se llama El muerto se fue de rumba Vamos a pedir a Natalia, Julieta y Rosario Que suban rapidito al escenario Caballero, caballero Viento me tumba y me tumba Afuera sintió la copa del muerto Se fue de rumba Caballero, caballero Viento me tumba y me tumba A ver la sintió la copa del muerto se fue de rumba Caramel, caramelito Caramelito en barra Caramel, caramelito Caramelito en barra Caramel, caramelito Caramelito en barra Estuve en el corte charlando con todo este público divino Hablamos de amor, hablamos de todo Llegamos a hablar de muchos temas Pero me gustó porque muchos de ellos están enamorados Y quieren decirlo Así que como no están en la calle Y no pueden dar los mensajes ante nuestra cámara Lo van a dar ahora A ver, ¿a quién le querés dar mensajes? Para Ulises que los reamos ¿Qué más? Divino A ver, vos ¿Para quién? Para Sara Que nunca le voy a meter los cuernos Para Sara Que nunca le voy a meter los cuernos Le dice A ver Vos querías decir uno, ¿no? Y bueno Ahora es el momento A ver ¿A quién? A la chica de Jardinerito Rojo ¿Saben quién es la chica de Jardinerito Rojo? Natalia A ver, decirle lo que quieras a Natalia Que la reamos Bueno La verdad que me encantaron Me quedaría todo el día Como una vieja casamentera Escuchando los mensajes de amor de este público Pero llegó el momento de verlos acaramelados de la calle Bueno, soy Noelia Tengo 15 años Y quiero decirle a Daniel Que por favor Me den hola Loco, me encanta Dale, Daniel Aflojá Please Chao Hola, me llamo Milagros Y quiero decirle a Juampi Que me dé bola Que me invita a salir Quiero saber cuándo me voy a invitar al cine Hola Valeria Quiero decirte que salgas conmigo Dame bola, por favor Mirá de la rodilla Estos mensajes de amor Me contagiaron de romanticismo Y me dejaron con ganas de No sé De imaginarme cosas Y llegó el momento de la ventanita Realmente me encantaría Que me hicieran la ventanita a mí Pero no tengo ni tiempo Cuando me levanto a la mañana De abrir la ventana Por eso la voy a abrir acá Simbólicamente Ya está abierta mi ventana Y me imagino No sé Un mundo mejor Que todos seamos felices Y que todos la pasemos bien Vamos a ver ahora La ventanita de Diego Ramos Bueno, estoy sentado en un sillón Frente a la ventana En esta posición me han puesto Y estoy mirando ¿Qué estoy mirando? Cuando era chiquitito Las diferentes etapas De mi infancia Me veo entrando al colegio Me veo en la secundaria Me veo sufriendo Por las cosas que sufren Todos los chicos Cuando son jóvenes Me veo ahora Disfrutando algunas cosas Sufriendo otras Y... Y no me puedo ver Cuando soy grande Porque no sé Qué va a pasar No soy muy de plan en el futuro Me gustaría verme tranquilo Me gustaría verme Más asentado Y me gustaría Verme feliz Nada más Lo que creo que a todos Me gustaría verlos Nos vamos a acabar con las manos De este programa Y llegó el momento Del ranking musical De Los Fabulosos 5 En el puesto número 5 La Spice Girl Con Say You Will Be There En el puesto número 4 Immanuel Tima de amor Tengo mis ojos Tan llenos de ti Que en mi cuerpo Cariño No queda un rincón Donde no manzú Que este amor Que te di Que se pulso De mi corazón En el 3 Rosana Y el talismán Yo soy la tierra De tus raíces El talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Lo dice el corazón Y el fuego De tu piel Yo soy la tierra De tus raíces El talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces El que dices tú En el 2 Calamaro Y Flaca Y en el puesto número 1 Luis Miguel Con el tema Por debajo de la mesa Nos despedimos De este día viernes Esperando que te haya gustado Muchísimo el programa El lunes nos vemos ahí Ni se te ocurra moverte El lunes a las 19 horas Porque tenés que prender la tele Y mirar Caramelito en Barra Muy buen fin de semana Un beso muy grande para todos Nos vamos bailando Con este tema Bailemos Muchas cosas que no están en su lugar Te confunden y te hacen sentir mal Ya verás Lo que te propongas Lo conseguirás Lograrás Que tus sueños Siempre se hagan realidad Bailemos Sentirlo desde adentro Seguirás Conmigo el movimiento Y sabrás Que hoy es diferente Si miras Siempre hacia el frente Bailemos Sentirlo desde adentro Seguirás Conmigo el movimiento Y sabrás Que hoy es diferente Si miras Siempre hacia el frente En tu cuarto Te invade la ansiedad Te dan ganas De escapar De otra ciudad Respirar Y encontrar Tu propia identidad Nunca más Nunca más A tu alma Encontrarás En soledad Bailemos Sentirlo desde adentro Seguirás Conmigo el movimiento Y sabrás Que hoy es diferente Si miras Siempre hacia el frente Bailemos Sentirlo desde adentro Seguirás Seguirás Conmigo el movimiento Y sabrás Que hoy es diferente Si miras Siempre hacia el frente Bailemos Sentirlo desde adentro Seguirás Conmigo el movimiento Y sabrás Que hoy es diferente Si miras Siempre hacia el frente Bailemos Sentirás Sentirás Bailemos Bailemos Seguirá A zien Gracias.